Con temas de región, múltiples miradas, en todas las comunas, Ruta Ñuble. El año 2018 cuando iniciamos el proyecto Ruta Ñuble fue con la alegría de un evento histórico que consistía en la creación de la región de Ñuble. Nuestro programa pretende ser testigo de este proceso. Durante todo este tiempo hemos tenido deportistas, artistas, gente de empresas, políticos, intelectuales quienes nos han ido contando de su trabajo y de su visión en relación a la creación de nuestra región. Hoy en día nos vemos enfrentados a una crisis global que también afecta a nuestro territorio. A una crisis impensada hace tres, cuatro años atrás, hace un año atrás. Y dentro de esta crisis como Ruta Ñuble esperamos poder hacer un aporte, compañía. Esperamos ser una instancia de reflexión. Pero por sobre todo esperamos seguir siendo testigos de la fuerza de Ñuble, del empuje de Ñuble que en unos años más cuando veamos estos programas podamos decir que juntos salimos de esta crisis, podamos dar testimonio de distintos actores que van a aportar para que nuestra región salga de este tema del coronavirus. Y es en este sentido que damos inicio a esta temporada, temporada que va a ser muy especial, temporada que va a tener temas que no estaban pero en lo absoluto, en los planes de nuestra edición cuando terminamos el año pasado. Y temporada que esperamos esté al servicio de cada uno de los Ñublecinos, de las Ñublecinas. Y que cuando la cerremos a fin de año podamos decir que Ñuble ha sabido enfrentar esta crisis con solidaridad, ha sabido enfrentar esta crisis con sensatez y ha sabido enfrentar esta crisis con la participación de cada uno, de cada una de los que vivimos en esta región. Y en este sentido, la más cordial de las bienvenidas, soy Nelson Miranda y esto es Ruta Ñuble. Damos la bienvenida a nuestros panelistas, Scarlett, Lorena, Carlos, bienvenidos a una nueva temporada de Ruta Ñuble. Lorena. Hola Nelson, ¿cómo estás? Yo contenta de estar nuevamente un año más en Ruta Ñuble con nuevos desafíos, con una contingencia de desarrollo en la región. Así que siempre con cosas que se pueden comentar y tratando de ser un aporte para el desarrollo de la región. Lorena. Hola Nelson, hola Scarlett, hola Carlos. Bueno, qué bueno que podamos retomar, pese a las circunstancias, a la distancia física que hemos tenido no solamente entre nosotros como equipo, sino que además en cuanto a lo laboral, en cuanto a lo familiar, estamos hoy día aislados, cada uno en su hogar, en su casa, cuidándonos y cuidando al resto también, no saliendo y partiendo esta nueva temporada de Ruta Ñuble con una forma distinta, pero igual de importante para nuestra región en este momento tan particular que se vive no solamente acá en Ñuble, sino que en el país y en el mundo. Carlos. Hola a todos y a todas, quiero saludar a nuestros televidentes, a nuestros seguidores en redes sociales, feliz de estar otra vez con otra contingencia, feliz también de probar estos nuevos sistemas, por lo menos los que somos más viejos, veníamos de años viendo ciencia ficción, que la gente se comunicaba por computadores, con imágenes, hologramas, y hoy día lo estamos haciendo, yo estoy muy feliz de eso, porque estamos abriendo ocho aspectos, así que feliz de comunicarnos. Oye, estamos todos en cuarentena los participantes de Ruta Ñuble, ¿no? Sí, yo llevo un mes desde el 19 de marzo, en mi trabajo ya fue asumida la cuarentena, y es desde ahí en la casa, salí dos veces en este mes a comprar algunas cosas necesarias, con los salvoconductos, que se piden en la vagina de carabineros, pero encerrados básicamente. ¿Con teletrabajo? Con teletrabajo, de lunes a viernes, llamados de teléfono de trabajo, reuniones de trabajo, informes semanales respecto del trabajo que hacemos, así que en particular lo que yo tengo de responsabilidad en mi trabajo, estos meses, los tres primeros meses son de alta carga, por lo cual tengo mucho trabajo. ¿Lorena? También conté de trabajo y ya más de un mes. También estuve con... ¿Cómo, Carlos? Con teletrabajo y más de un mes ya, primero con cuarentena voluntaria, y después con los obligatorios que nos corresponde como región. Claro, y además con cordón sanitario. Así es. ¿Ahora? Bueno, yo, la verdad, con teletrabajo y a partir de esta semana con vacaciones de invierno, dictadas por el Ministerio de Educación. Polémicas vacaciones de invierno, ¿ah? Hay harto paño que cortar en ese tema. Así es, pero en términos legales, claro, son las vacaciones de invierno que van a estar descontándose del calendario que se va a rearmar. La verdad es que hoy día con todas las dudas respecto a cómo va a ser, igual que todo el mundo, esperando que de a poco vayamos normalizando, y se vaya normalizando esta situación, y ahí se verá cuál es el calendario escolar que va a quedar para este año 2020. Pero sin duda, con la esperanza de que, más allá de que nosotros tratemos de normalizar algo, haya de a poco un orden y que este virus logremos sacarlo, de tal manera que no aumenten más los contagios, no tengamos más situaciones complejas donde la vida de las personas peligra. Yo creo que eso es lo más preocupante, y hoy día, por lo tanto, encerraditos en la casa todos, hijos, familia, sin poder vernos, pero con mucha gente, con nuestros padres, nuestros amigos, como lo decía Adelante en el saludo, pero conscientes de que es la forma de poder cuidarnos nosotros y cuidar al resto también, de que este virus se propague lo menos posible. Ahora, bueno, nosotros como región tenemos una situación que es compleja en relación al número de contagiados, a la curva que está tomando el coronavirus dentro de Ñuble. Fuimos lamentablemente la segunda región con mayor contagio, ahora estamos en tercer lugar, igual muy alto, y no aplacamos la curva, y se han tomado medidas más drásticas que en el resto del territorio nacional. Lo mencionó Lorena, cordón sanitario para Chillán, la zona urbana de Chillán y Chillán Viejo, y la cuarentena obligatoria. Y eso con las complicaciones que se generan, porque finalmente el gobierno sobre la marcha ha ido aprendiendo con respecto a este tipo de situaciones. Lo que también hacen tener situaciones lamentables, porque demasiada rigidez con respecto a una serie de cosas, nos pasa con los sectores rurales de Chillán y Chillán Viejo, desconectados, productos de cordón sanitario, y las instrucciones que tampoco han sido claras, claras, y que finalmente la gente tampoco ha hecho muchas canetas de instrucciones, uno entiende que se tienen que estar lavando las manos constantemente, pero al principio no, porque no podíamos usar mascarilla, ahora sí que todo el mundo usa mascarilla. Hasta hace poco, quédate en casa, y de repente esta actitud, y nos dijeron quédate en casa, porque a finales del mes de abril, principio de mayo, viene la zona pic del contagio, y resulta que el gobierno hizo un llamado en la semana pasada para que se incorporaran o reincorporaran los funcionarios públicos, finalmente tuvo que salir a explicar que no, que eran solamente los que hicieron el servicio, pero de partida la instrucción, el día viernes, fue que hubieran todo lo que podían, obviamente que había otros que no podían, como por ejemplo los que estaban suelos a 65 años, que tenían enfermedad y todo ese tipo de cosas, estaban activados los niños, pero el resto volvían, y tuvieron que bajar la instrucción, y dejarla solamente a los jefes de servicio, y que se metió que iba a mayo, incluido el tema de la vuelta a clases para el 27 de abril, entonces, el gobierno, creo que también, de hecho, todos los esfuerzos que hace, yo siento que igual tiene algunas condiciones de gráfica a nivel nacional, y obviamente también a nivel regional, pero nosotros estamos atrasados un mes con respecto al tema de la pandemia, lo que está pasando en Asia, en Europa, en Estados Unidos, y no aprendemos, y la gente, nosotros tampoco aprendemos, o sea, tenemos, por ejemplo, cuarentena obligatoria en Chillán, en Chillán viejo, y hasta hace poco, uno se va a hacer por Chillán, uno llega a salir, y fuera verano, vacaciones, la gente saliendo, sentía un problema, lo que también, pasa por una situación compleja, desde la Cámara de Comercio, cuando dice, que hay que privilegiar lo económico, por solo la salud, entonces, que se abran los moos, que se abran el comercio, que yo, estando en los zapatos de los dirigentes del comercio, la evaluación que deben hacer ellos, es que si la gente no se queda en la casa, ¿para qué voy a mantener cerrado el café? ¿para qué no voy a mantener cerrado las heladillas, los moos? ¿para qué no voy a mantener cerrado si la gente igual sale? No me digan que la gente sale a vinceñada de fideos, papas y cebollas, ahora, no está cumpliendo su, su condición de quedarse en casa. Ahora, dentro del, de, de esta pandemia, en Ñuble, tenemos dos comunas, con cuarentena y cordón, que serían, chillán, chillán viejo, pero se habla de la posibilidad de volver, de, de, de terminar esta cuarentena, tenemos al alcalde Sarsar, con una postura, de, de no terminar la cuarentena, tenemos otras autoridades que sí han sugerido, ¿cómo ven ustedes este tema? ¿será momento de, de, de empezar a, a relajar la, las medidas de prevención de la, del crecimiento del, para enfrentar el coronavirus cañule? Mira, yo creo que, en particular, chillán, está teniendo un comportamiento a la baja, esta última, dos semanas, eh, lo que es bastante bueno, a pesar de que, efectivamente, no estoy a que les comentaba, que yo había salido dos veces, a comprar un par de cosas, que me faltaban en la casa, eh, los estacionamientos estaban llenos, en el centro, y yo fui, a la notaría, y, a comprar a la farmacia, y me vine, y muy lleno, pero, eh, creo que, eh, a pesar de que va a la baja, yo no sé si esos, esos casos que aún quedan, están, por decirlo de alguna forma, acordonados sanitariamente, eh, y, mientras eso no sea seguro, creo que es complejo aún, abrir, entendiendo que, es necesario e importante el comercio, para muchas familias, particularmente, lo que tiene que ver con la microempresa, eh, pero, probablemente, a lo mejor, si esperamos una semana más, eh, nos da la mayor tranquilidad, porque, hay un tema que no debemos olvidar, el coronavirus no es el único virus, que funciona en esta fecha del año, eh, está la influenza, está el virus incisial, eh, que aparecen ahora, con las bajas de las temperaturas, entonces, eh, y, creo que, el comercio pudiera abrir, las escuelas pudieran empezar a funcionar, pero, esto tiene que ser muy paulatino, de a poco, porque si no, tú, como que, abren las puertas, abren las rejas a la gente, que la tuviste encerrada un mes, y ahora salgan, y todo el mundo va a querer puro salir, eh, y se vuelve muy complejo, porque la gente, de alguna forma, también se relaja, y relaja los cuidados, y, la preocupación es esa, por tanto, creo yo, que a lo menos debería evaluarse, una semana más, que no termine esta, una semana más, y, eh, por el tema de los contagios, del resto de los virus, y por la disponibilidad de camas en los hospitales, los niveles de urgencia, y ese tipo de cosas, y que no se relaje la sensación, eh, falsa, de seguridad, y que esto del coronavirus, por lo menos aquí en Chile, en Chile, en viejo termino, porque además las otras comunas, no, no, no tengo todo el conocimiento, para saber si siguen manteniéndose, eh, pero siguen habiendo casos también, entonces, el uso del transporte público, es un tema complicado, el uso del mall, que concentra a personas, el uso de los servicios públicos, que concentran personas, y el, los colegios habilitados, que concentran personas, son ambientes que todavía pueden, eh, ser causantes de, generar, nuevos focos de virus. Yo creo que es complejo esto de, del, del término, de hablar de término de la cuarentena total, porque el, la situación que se está viviendo hoy día, si bien, es que la curva no aumente, no crezca, o sea, no aumente considerablemente, el número de casos, como estaba ocurriendo, hace un par de semanas, y antes de la cuarentena total, donde el incremento diario, era muy alto, aún así, tenemos una, una, cada día tenemos más casos, eh, no más, no tantos casos de recuperados, como sí casos de contagiados, hoy día tenemos seiscientos setenta y ocho personas contagiadas, eh, y eso hace, que cada una de esas personas, sea una fuente de contagio, para quienes están alrededor, y de esas personas que estamos hablando contagiadas, son las personas que, dieron positivo, en un examen, ¿qué se hicieron? No sabemos cuántas personas, hoy día, no se han hecho el examen, eh, o no todavía tienen los resultados, y están contagiadas. Entonces, se hace muy complejo, porque además, esta situación de discutir acerca, yo no sé si ustedes se acuerdan, eh, la semana pasada, eh, cuando aparece esta discusión, de suspender, eh, o interrumpir la cuarentena total, se dan en contexto de, eh, una declaración del intendente, que plantea que, eh, los niudensinos, están pidiendo, hay gente que está pidiendo, tanto suspender la cuarentena, posteriormente a eso, eh, en el reporte diario, que hace el Ministerio de Salud, dice el Ministro de Salud, que si ya tiene un mal comportamiento, que la gente no está respetando, todas las medidas de cuidado, y que por lo tanto, es probable que se le agreguen medidas adicionales. Y, eh, y que por lo tanto, no se puede suspender la cuarentena, porque el crecimiento aún es alto. No olvidemos que en tasa de crecimiento, somos la segunda región, después de Magallanes. Eh, por lo tanto, en proporción a nuestros habitantes, por lo tanto, es un riesgo, esta suspensión, y el alcalde lo hace patente, en sus declaraciones, durante este fin de semana, viernes, sábado, domingo. Eh, tenemos un encargado de zona, que plantea, el general Vial, que, eh, no corresponde que se plantee esta suspensión, o no suspensión. La verdad es que yo creo que, es un tema que hoy día, se debe discutir, no se puede guardar, porque, lo que hay en riesgo, es muy importante. Todos sabemos que la economía, es relevante para el país, pero la vida de las personas, está muy por sobre, eh, la economía, y la verdad, es que, creo que hoy día, hay que ser tajante, en decir, que, la zona urbana, de Chillán y Chillán, viejo, necesitan continuar, con esta cuarentena total, porque si estas medidas no se respetan, lo que vamos a tener, es que con, como dice Scarlett, la salida a la calle de las personas, eh, como si fuera esto una situación normal, la ida al colegio de los estudiantes, eh, donde se puede producir una, un alto y un importante foco de contagio, puede quedar, de verdad, puede ocurrir una situación, muy grave, que no dimensionamos, y que a veces, cuando no tenemos un familiar enfermo, o no hemos visto un caso de cerca, no somos capaces de darnos cuenta, eh, la magnitud, de lo que puede significar este virus, en la salud de la población, eh, por lo tanto, yo creo que aquí, no puede romperse hoy día, la cuarentena total de 107. Ahora, aquí en Ñuble, no ha sido la excepción, en relación al, a los conflictos que se han creado, muchas veces, entre, eh, los gobiernos locales, y los, eh, los gobiernos regionales, o nacionales, en términos de que los alcaldes, dan una visión, dan cierta alerta, que, eh, no necesariamente van en la línea de la intendencia, o la, o, o la línea de la, determinaciones nacionales. Está claro que, definitivamente, los alcaldes, han asumido, eh, un, un, un nuevo liderazgo, eh, para mí no va mal, eh, porque algunas, de verdad, dando palos de ciego, y otras, eh, efectivamente, están, eh, ofreciendo, eh, una ayuda, son el contacto, primero, son la, el primer contacto con la ciudadanía, eh, también demuestra, eh, lo más parado que está el Estado, ¿no? Y, especialmente este gobierno. La infraestructura sanitaria en la región, no nos da para terminar con el porto sanitario, y con la cuarentena obligatoria en Chilean, en Chilean viejo. Yo creo que si se termina, va a ser complejo, porque no estamos preparados, eh, con, con la infraestructura sanitaria adecuada, y, tampoco se ve, por ejemplo, el gobierno regional ha destinado recursos para los municipios, para hacer gastos con respecto a lo que viene, eh, con el tema de la pandemia, pero, por ejemplo, ya teníamos, desde el taller social, en adelante teníamos complicaciones con los municipios y sus recursos. Ahora, eh, que recibían dinero fresco con los pagos de permisos de circulación, no se pagó más, 50%, y, eh, el gobierno tiene que ir al rescate de los municipios. Eh, no me, a mí, no me cae ninguna duda, que efectivamente el tema económico es un tema que a nivel mundial todo el mundo dice, ah, que estamos en un proceso recesivo, que viene un proceso de, eh, se sentía muy alta, y nos tenemos que preparar para eso. Bueno, bueno, no existir, nosotros llevamos 30 días de atraso con todo esto, o, eh, o podemos predecir en cierta medida, y el gobierno no, no sigue dando, eh, soluciones concretas, las soluciones parches, un bono realmente que con 50 mil pesos, ¿quién va a afectar una cuarentena obligatoria? Eh, claro, el presidente dice, en una casa donde se recibe, cuatro bonos, claro, son 200 mil pesos, pero son cinco, seis, siete personas que vienen a asignar, eh, es complejo, de verdad, las soluciones que a la hora vienen a una ciudadana. Yo, por ejemplo, no, para que no haya registro civil, si se te venció permanentemente, te lo renovaron inmediatamente un año, excelente, excelente, pero anda a hacer un trámite en el banco, online, anda a hacer un trámite en la casa comercial, online, y no te aceptan el carnet de tierra porque está vencido, por lo tanto, eh, son, espiroteñas, eh, del gobierno, una serie de soluciones, que no se han implementado desde la empresa privada, desde el mundo privado, no, no, no es solución, piensa tú en el mundo migrante, eh, esa gente está en peores condiciones, por lo tanto, si no tiene al día de su carnet de tierra, no recibe los beneficios del Estado, y nada, nada que tenga su carnet de tierra, no, no va a recibir su beneficio, y se explicó, para que la gente no, que no era aglomeración, y no se contagiara, se prolongaba el tema de los permisos, eh, perdón, de los carnet de tierra, el tema de los permisos de circulación, el tema de la provisión agrícola, lo mismo, todo esto, de verdad, las soluciones, muy, muy parches, alguien podría decir, oye, no estábamos preparados para esto, pero ya, para el 18 de octubre, no lo vimos venir, no estábamos preparados, ahora la bandeja, no la vimos venir, no estábamos preparados, ¿cuándo vamos a estar preparados? Entonces, es complejo, de verdad, y ahora, y con esto cierro, la, la, esta actitud de los, de los alcaldes, por ejemplo, el alcalde de Goelemo, el alcalde de Quirigo, que salen con su gente, a cerrar, no sé qué idea, que pase o no pase, una delegación, que supuestamente, está contagiada, muy manejado, comunicacionalmente, por parte, del gobierno regional, traslada a esta gente, en horario de, de toque de Ikea, y finalmente, hay un desgobierno, que se nota, concretamente, y resulta, que los alcaldes, son acusados, y se les va a aplicar, todo el peso de la ley, cuando ellos, han definitivamente, decidido, salir a defender, a sus vecinos. En relación, a, a todo este tema, de, de, de la cuarentena, al tema del cordón, uno de los, de los sectores, que se ha declarado, perjudicado, con, con, con la determinación, del cordón, de, de la determinación geográfica, del cordón, son los sectores rurales, de la comuna de Chillán. Así es. Lo hemos escuchado, Nelson, bueno, que hay mucha gente, que quedó fuera del cordón, sanitario, que pertenece, a la comuna de Chillán, Chianvieju, y en especial, a la comuna de Chillán, y de estos sectores, eh, no pueden tener, acceso, como corresponde, a los servicios del centro, de la comuna de Chillán, de la zona urbana. Eh, por lo tanto, pese a que tramitan los permisos, eh, no pueden acceder, no pueden pasar a este cordón sanitario, y han tenido una serie de dificultades, para poder tener estos servicios, para poder comprar víveres, para poder tener acceso al agua, no olvidemos que además, están, eh, muchas de estas zonas reciben agua, también es aljibe, pero también, las personas necesitan, otro servicio, entonces, eh, todo se ha visto, entorpecido, y, la verdad es que, eh, con esta dificultad, de parte de los vecinos, que han sido planteadas, por los dirigentes, pero que no han tenido, una respuesta, eh, incluso, recurriendo al sistema, judicial, no han tenido, una respuesta, satisfactoria, para poder solucionar, las problemáticas, que existen en la zona rural, que está fuera, de este cordón, eh, de este cordón sanitario, pero que pertenecen, a la comuna de Tillán y Tillán. Son varias las aristas, que nos va a tocar, son varias las aristas, que nos va a tocar, eh, analizar, eh, durante esta temporada, de, de ruta ñuble, esta es una crisis, que, eh, se va a quedar, viene para largo, eh, nos quedan, no solamente, el tema sanitario, sino, también después, el tema económico, y vamos a ir conversando, durante esta temporada, eh, en el próximo bloque, de hecho, vamos a tener de invitado, a Juan Pablo Cifuente, un profesor de Coy Hueco, quien, eh, ha tenido varias iniciativas, en relación a la, a la educación, al, al, al encheca de educación, en estos tiempos, y, bueno, darte las gracias, Lorena, tú, tienes ahora, otro compromiso, así que, eh, el próximo bloque, ya no, no vamos a contar contigo, pero, darte las gracias, por participar, de este primer capítulo, de la temporada, dos mil veinte, de ruta ñuble. No, agradecerte a ti, Nelson, y antes de seguirme, quería agregar, que es importante, que, este estado, por el que, han estado trabajando, distintos gobiernos, donde la gente ha escuchado, que necesitamos un estado, un gobierno, un gobierno responsable, financieramente, durante mucho tiempo, hoy día, necesitamos, que este estado, realmente, sea a espalda, para quienes, están sufriendo, y padeciendo, muy cerca, los problemas económicos, producto de esta crisis, de este problema, eh, sanitario, que se, eh, que desencadena, un problema económico, importante, lo que esperamos, que el gobierno, que está a cargo, de administrar, el estado, hoy, sea capaz, de visualizar, toda esta problemática, y de resolver, de poner el apoyo, que se necesita, tanto para las pequeñas empresas, como para las medianas empresas, así también, para aquellos que son independientes, y para quienes, trabajan día a día, y que hoy día, no pueden alcanzar, el sustento a sus familias, necesitamos, un estado, que preste espalda, que preste los apoyos, correspondientes, y que no tengamos que sacrificar, la vida de ninguna persona, para que, la economía del país, resista, eh, eso, porque es importante, para la vida de todos, eh, y es importante, para que el país, siga su desarrollo, bien, pues, vamos a una pausa, de vuelta, continuamos acá, en Canal 5, en las redes sociales, de Ruta Ñuble, gracias Lorena, Carlos Scarlett, nos vamos a la pausa, y volvemos, un problema, dos, dos, dos,